Mi tumba, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Bonito! Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Va solito, pa' solito, pa' solito! Yo y yo Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidas Son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidas Son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Eso Hacerme un beso neto Vamos, Cristina Vamos, Cristina Vamos, Ángel Correa, correa, correa Correa, correa, correa Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Correa, correa Correa, correa, correa Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Recías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me querías Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidas Son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Decías quererme con barrigas, son puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta ayudar, mentira que te lo pareció Comenzar con barriga, mentira que te lo pareció Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás toda la vida Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás toda la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Paso de no, paso de no! Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás toda la vida Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás toda la vida ¡Eso! ¡Ulea! 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 ¡Ule León del Sur